Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un tutorial de primavera inspirado en la Pascua y vamos a comenzar con una prebase, yo estoy usando esta de Lorac y después de aplicar mi prebase voy a aplicar un NYX Jumbo Pencil en Milk y eso es para que mis colores sean un poco más intensos y pues hay que difuminarlo muy bien con los dedos o con una brocha, me gusta más difuminarlo con los dedos voy a agarrar este octeto de Bisú que es el número 2 pero si no tienen este octeto pueden usar cualquier color similar este color es un color rosita coral lo voy a aplicar sobre todo el párpado hasta mi cuenca y enseguida voy a agarrar un color café muy claro este es un café medio y solamente para difuminar el color rosa que acabamos de aplicar y crear un poquito de profundidad ahora voy a agarrar un color blanco y el color blanco lo voy a poner en mi hueso de la ceja para iluminar ahora voy a ir con un café más oscuro y eso lo voy a crear para hacerle un smokey al look y pues es difuminar y difuminar hasta que estemos satisfechos con el resultado el próximo color es un color dorado ahí se mira un poco verdoso pero es dorado y es con brillitos entonces eso lo voy a aplicar entre mi hueso de la ceja y el color café que aplicamos para crear un poquito de profundidad y es nada más para darle un poquito de brillo ahora solamente voy a retocar el color rosa para que se mide más intenso y voy a aplicar mi jumbo en mi línea de agua de abajo y en mis pestañas para poder aplicar un color verde y crear un look muy primaveral estoy agarrando ese color verde mate y lo voy a aplicar en toda mi línea de mis pestañas con una brocha muy finita para no crear una línea tan gruesa y pues eso es lo que voy a hacer hasta ahorita y ahora vamos a... yo ya apliqué mi delineador en líquido y ahorita estoy aplicando máscara de pestañas también voy a agarrar un lápiz negro y lo voy a aplicar en la línea de agua y con la misma brocha que apliqué el color verde lo voy a difuminar un poquito para que no se mire tan cargado sino que se mire un poquito más suave el color y ahora voy a aplicar máscara de pestañas en mis pestañas inferiores y eso es todo chicas espero que les haya gustado y así se mira el look yo creo que es muy adecuado para la pascua o para ahorita que viene la primavera y podemos usar un poquito más de colores espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!